Hola a todos, aquí tenemos un sacacorchos eléctrico, vamos a proceder a su unboxing y vamos a ver cómo funciona, como veis la caja es bastante dura y resistente para que en este caso el sacacorchos que va dentro no sufra daños ante los posibles golpes, aquí en los laterales de la caja nos dice más o menos cómo se utiliza el sacacorchos y bueno pues vamos a proceder a su unboxing para ver cómo es nuestro sacacorchos, abro la caja, a ver si puedo sacarle sin romperla, mirad, viene ajustado con esa tapita de plástico para que dentro del paquete el sacacorchos no baile, muy bien, aquí os lo pongo y este es el contenido de la caja, a continuación vamos a abrirlo, mirad, aquí en este manual de usuario que viene en chino nos indica un poquitillo cómo van las pilas y el funcionamiento del sacacorchos, por otro lado nos viene este aparatito que sirve para quitar la parte superior de la botella, el papel de aluminio que viene como lo podéis ver ahí, vale, y esta parte de aquí es la que va a cortar en este caso ese plástico de aluminio del que estamos hablando, sacamos el sacacorchos, es bastante ligerito, no pesa, como veis en esta parte de aquí abajo, tenemos un muelle para que aquí pongamos lo que es la botella, la cabeza de la botella y la espiral vaya introduciéndose dentro del corcho para poder sacarlo limpiamente, en esta parte de aquí tenemos dos botones, por un lado tenemos este para bajar, este para subir, vale, y en esta parte de aquí arriba tenemos el departamento donde van colocadas las pilas en las instrucciones nos dice que vamos a necesitar cuatro pilas doble A, yo las tengo aquí preparadas y lo que vamos a hacer es introducirlas, venga, vamos a ello tal y como he visto en el dibujo las pilas van introducidas de esta manera tres y cuatro, muy bien colocamos la tapita, uy que se me escapa colocamos la tapita que haga clic y ya estarían colocadas las pilas para que el sacacorchos comenzase a funcionar vamos a apoyar aquí la botella, vale, y a continuación presionaríamos el botoncito de abajo mirad veis como se mueve la espiral muy bien, si presiono el otro da vueltas hacia el lado contrario lo cual quiere decir que por un lado va a empezar a introducirse la espiral dentro del corcho y una vez que le tengamos aquí dentro el corcho al presionar el otro botón lo que va a hacer es devolvernos el corcho sin daños, sin destrozo alguno y de tal manera que nos permita sacar el corcho entero para volver a utilizarlo dentro de la botella bien, pues esto es todo sobre el sacacorchos me ha gustado, muchas gracias